... Se confirma que la reunión en el Palacio de Gobierno se realizó, pero empezó bastante tarde. Finalmente, de tanto insistir, en Arequipa decimos, la gota continúa, la obra de la piedra, lo escribió Mariana Melgar. Está en el teléfono de tanto insistir nuestra producción, logró comunicación con el doctor Carlos Leito Muñoz, asesor de la Presidencia del Gobierno Regional. Don Carlos Leito, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenos días, José Luis, buenas noches, canal de... Gracias. Acabo terminando la reunión con el Presidente de la República. Bueno, a ver, caliente, caliente, vamos con las primicias, ¿qué ha pasado en la reunión desde las 7 y media de la noche? Bueno, vemos que hemos tocado varios temas, que han conversado sobre las posibilidades de algunos proyectos, en saneamiento básico, que se han presentado en los proyectos al Ministerio de Vivienda, y se han conseguido, pues, que se han incorporado, entonces, sería un crédito suplementario, algunos de esos proyectos que se han presentado. De igual manera, se ha comprometido algunos fondos para hacer, ejecutar proyectos en educación, que serían más o menos, como, 10 o 12 proyectos en educación en las zonas de pobreza, o se reconstruirían escuelas, o se mejorarían la infraestructura de algunas escuelas. Ya. Y también, obviamente, se ha conversado sobre el tema principal, que era el proyecto Bajes. Ah, qué bueno. ¿Qué hay de más que decir? Bueno, sobre este tema, se hizo un breve análisis sobre la situación actual del trabajo que viene realizando la Comisión y de las dificultades que venimos enfrentando. Claro. El Presidente ha mencionado su interés, tal como lo ha mencionado en la campaña, de que para él es prioritario la realización del proyecto Bajes, por varios motivos. ¿Cómo está el tema de la generación de empleo y lo que se necesitaría para el desarrollo del sur? Ya. Y que esta es parte de un compromiso que él ha asumido que tiene que cumplir. En ese sentido, luego de evaluar todas las posibilidades, lo que se ha quedado es en tener algunas reuniones, para ver cuáles podrían ser las alternativas que se tienen frente a la situación actual del manejo de la agregación con la Comisión del Cusco y también el manejo de los recursos al interior de la región de Arequipa. Ya. Entonces, eso será un tema de discusión más adelante. Correcto. Ahora, ¿viene el Presidente Arequipa en junio como se había anunciado? Bueno, ese tema no lo hemos conversado porque ustedes comprenderán que el jueves, la hora que comenzamos la reunión, y teniendo en consideración que hoy día es el cumpleaños de la esposa del Presidente, tenemos que gastar el tiempo para que él pueda cumplir con las labores más bien de carácter familiar. Entonces, ya no hemos continuado con la reunión, pero sí hemos quedado que con la PSN vamos a coordinar nuevamente la continuidad de estas reuniones. Correcto. Ahora, en síntesis, entonces, podemos retomar el manejo de más desiguales ya con el aval del Presidente. Bueno, sí, yo creo que esa es una de las conclusiones de las discusiones de la República, que hay un interés en directo del Presidente de la República en que este proyecto se refleja. Perfecto. Bueno, don Carlos Leito, esperemos el retorno de ustedes acá a la equipa para conversar más en detalle. Sé que están saliendo recién de la reunión de para su gobierno, queríamos hablarlos así en primera. Ha sido muy importante, el diálogo se realizó, hay buena predisposición del Jefe de Estado, y creo que eso es bastante. Gracias, don Carlos Leito, por su gentileza. Se me fue más rápido, es que acaban de salir de palacio.